El Mastín francés es una de las razas de perro más populares del mundo y es muy apreciado por su carácter afable y su gran tamaño. Con una altura de hasta 70 centímetros y un peso de unos 65 kilogramos, el Mastín francés es una de las razas de perro más grandes del mundo. Pero no te dejes engañar por su tamaño, estos gentiles gigantes son conocidos por ser cariñosos y afectuosos. También conocido como Dogo de Burdeos, es una de las razas más antiguas del mundo y fue criado originalmente en Francia como perro guardián y de casa. Hoy en día se siguen utilizando como perros de trabajo en muchos sectores, pero también son excelentes mascotas familiares debido a su naturaleza tranquila y protectora. Aunque en general son perros tranquilos que no tienen demasiada energía, necesitan ejercicio y espacio para correr. También son conocidos por babear, así que prepárate para un poco de limpieza extra si decides traer uno de estos hermosos perros a tu casa. Gracias. 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 Gracias.